Vamos a comenzar ahora por lo que es el principio de Huygens. Bueno, presentémosle a Huygens. Este Huygens era un físico holandés que vivió entre 1629 y 1695, o sea, ya su buena cantidad de años atrás. Y Huygens hizo varios aportes interesantes. Si aquí vemos, está listado brevemente el que quiera leerlo, explicó los anillos de Saturno, que es una cosa, o sea, que él también se cae a la astronomía. Huygens descubrió Titán, y uno de los aportes por el cual no se le ha olvidado es el famoso principio de Huygens. Ahora, ¿cuál es el tema del principio de Huygens? Esto es nuestro dilema que tenemos. Tenemos el tema de que la luz empieza como una onda, pero también como una partícula. Tenemos toda esta mezcolanza entre onda y partícula. Cuando llega a esta barrera, esto es lo que llamamos una onda plana. Se comporta como una partícula que llega, una pelota, por ejemplo, y rebota. O sea, en esta parte de acá, tengo un comportamiento recto. No tengo nada raro, nada de onda típico. Sin embargo, aquí tengo esta apertura, y al otro lado, tengo estas ondas. O sea, que no siguió como una partícula por la mitad acá, sino se empieza a ir a otros lados, lo que vimos en adelante con la Huygens. O sea, que el tema tiene que ver de cómo yo puedo describir este fenómeno tan raro en que hay situaciones en que se me comporta como partículas y otras situaciones en que se me comporta como onda yéndose hacia este lado de atrás generando esta penumbra. Y obviamente acá tenemos el famoso tema que vimos ya en ese coseno, que obviamente si estoy en este ángulo acá casi no tengo intensidad, pero si estoy acá en esta dirección, tengo la intensidad completa que tenía acá adelante. Ese era el coseno que teníamos en la parte de la evidencia. Ahora, Huygens propone justamente una forma de explicar esto. Y lo que hace Huygens es lo siguiente. Él dice, ok, un frente de onda, yo lo voy a representar como una cadena de pequeñas apoyetitas, luces. Acá están mis pequeñas luces. Hay una, otra, 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 otra. Y voy a sumoner que están una muy cerca de la otra. Tengo una larga cadena. Ese es mi frente de onda. Frente de onda, entendámoslo como algo igual que en la ola en el mar cuando están en la playa, llega toda la onda de una vez, llega completamente la oscilación al mismo tiempo como una gran barrera que se les va acercando. Un máximo que tiene de la intensidad, porque está oscilando, ese máximo está llegando en forma pareja. Y Huygens dice ahora lo siguiente. Ustedes tienen que considerar cada una de esas fuentes y de ellas suponer que se irradia radialmente. Radialmente. O sea, justamente lo que acabamos de ver acá. Estoy poniendo como que fuera esta una ampolleta y radialmente se va a generar. Y si lo hago, voy a tener este pequeño circulito acá. Y este acá va a tener su pequeño circulito. Y este acá, su pequeño circulito. Y al final estoy empezando a formar un nuevo frente. Y aquí estoy viendo que tarde o temprano voy a empezar a tener esta nueva situación acá. Y voy a poder decir, ok, el frente se acaba de desplazar de aquí a la próxima posición. Aquí avanzó el frente. El azul era el frente viejo. El rojo es el frente nuevo. Y ahora voy a tener que generar acá una nueva ampolletita y repetir el ciclo. Con eso él explica las ondas que entran del frente de ondas que están entrando paralelo a lo que estábamos viendo en delante. Y ahora dice, ok, eso explica esta parte de acá que se están formando nuevamente estas ondas. Y ahora este caso acá, ok, esta es una sola de las ampolletitas porque estamos suponiendo que esto es muy angostito. Estoy suponiendo que una de estas ampolletitas está empezando a irradiar en esta dirección. Ok, pero eso tiene otro problema. Eso significa que cuando yo irradio ahora circularmente tengo que nuevamente armar un frente de onda que es un frente de onda redondo. Eso también, oigan, sí se puede hacer porque en ese minuto ustedes ahora tienen que mirar el frente de onda como si tienen una montonera de pequeñas fuentes aquí a lo largo del frente. Nuevamente hacen que cada una de estas emita. Nuevamente empiezan a dibujar cómo se está armando el nuevo frente y terminan desplazando el frente por esa misma distancia. O sea, el principio de Huygens se puede usar tanto para una onda plana como para una onda esférica que es circular. Ok, circular en este caso si fuera bidimensional, esférica si es tridimensional. Ahora, eso explicó esa situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta otra situación? Acá yo tengo una apertura que es más grande. ¿Qué es lo que hago acá? Porque aquí ya, ok, esto lo puedo explicar. Capaz lo que hay en el borde acá. Pero ¿qué es lo que pasa en esta zona del centro? Que yo tengo realmente ciertas ondas planas acá, pero acá tengo estas ondas curvas. Y con Huygens se hace lo siguiente. Uno, primero modela cómo pasa por el orificio una onda plana. En que primero tomo aquí mis farolitos, acá mis luces, genero nuevamente estos circulitos, armo nuevo frente, hasta que llegue acá. Y ahora tengo que tener cuidado. Tengo que tener estos aquí en el borde. Y este de acá, mientras acá no podía emitir más que a este lado de acá, este de acá puede emitir en todas las direcciones. Este otro, igual que acá, estaba emitiendo en estas dos direcciones, en todas estas direcciones. Pero este acá estaba restringido, mientras este de aquí no está restringido. Y si ahora yo miro y puedo armar un nuevo frente acá también. El frente se ve así. En la parte del borde lo tengo circular, y en la parte del centro lo tengo parejo. Que es justamente lo que se está viendo acá. Acá tengo el frente plano, acá tengo el frente que en esta parte es plano, y acá tengo la parte circular. O sea, exactamente lo que Huygens estaría pronosticando con este comportamiento. O sea, al principio de Huygens, resumiendo, es que uno tiene que ver los frentes de onda como una cadena de pequeñas fuentes. Todas de ellas emiten en forma esférica, o en el caso del plano, lo emiten en forma circular, en todas las direcciones hacia adelante, no hacia atrás en este minuto, porque estoy en el espacio vacío, no tengo la posibilidad de retroceder, tengo la posibilidad solamente de avanzar. Y ahora yo tengo que sumar. Y en el límite, que todas estas están muy cerquitas, una de las otras, la superposición. Aquí están dibujadas con bastante distancia para que se pueda entender, porque si no la cantidad que uno tiene que dibujar es sumamente alta, yo ya con tanta curvita no se ve nada. Pero en esta suma, de hecho aquí ya se ve todo el enredo que se forma, porque aquí yo tengo esta, después tengo la que ya salió antes, la que salió después. En la suma, yo al final voy generando esto lo que llaman los matemáticos una envolvente que va alrededor y que está creando el nuevo frente. O sea, que se lo tienen que imaginar con muchas pequeñas fuentecitas una al lado de la otra, y cada una generando estas ondas esféricas, y en su suma me van a generar ese nuevo frente. Y apenas lo generé, voy a ponerle nuevas fuentes y voy a repetir el ejercicio de nuevo. De esa forma yo puedo modelar este comportamiento, entre comillas, entre partícula y onda según la situación geométrica que yo tengo. Veamos ahora de qué efecto tiene eso cuando, ahora tengo que tratar de explorar el tema famoso de reflejar y de refractar, que son la interacción de la onda con un medio. El reflejar es como un espejo en que rebotó y yo quiero saber cómo va a ocurrir eso y la parte de refractar es ese desvío que tengo que entender por qué se desvía. Y la idea es usar el principio de Huygens para poder explicar ambos fenómenos.